El doctor José Jacín Frappier es fácil, porque tú eliges el tema, si tú quieres hablar de empresarios, si quiere hablar de academia, si quiere hablar de política o si quiere hablar de legislaturas, hasta de cacería se puede hablar. O de economía en San Pedro de Macorís. Bienvenida a José Jacín. Josecito, senador por la provincia de San Pedro de Macorís. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias por invitarme, Julito. José, en un momento dado, José Jacín, después que salió de su última gestión anterior de senador, se tomó un sabático. Y por una coincidencia, el entonces presidente del Partido Reformista Social Cristiano, nuestro primo Federico Antunvalle, Quique, dijo ahí sentado que él quería seguir siendo dirigente, pero que él no tenía ninguna aspiración presidencial, porque él entiende que la guagua se le fue. Dijo, se me fue la guagua. Pasaron los meses y los años, y hoy tenemos a Josecito, senador por San Pedro, declinó su rectoría en un sucesor en la UCE, y por otra parte, en el reformismo se ha desatado una lucha que a veces da la impresión de que se está peleando por nada, por algo que no existe, que es un partido político que fundó Balaguer, y que el PLD, las dos facciones lo han absorbido, y hasta Hipólito Mejía dijo, en estos días, que esa chiva que él amarró, todavía él tiene un pedazo de la chiva amarrada. Te pregunto, ¿cuál es la dimensión real del Partido Reformista como institución política? No el sentimiento balaguerita tradicional, porque eso es un sentimiento, sino desde el punto de vista político. Bueno, Julito, mira, indudablemente, el Partido Reformista, los últimos 15, 20 años, se ha venido disminuyendo, y se ha venido disminuyendo por una sencilla razón, los reformistas no han trabajado política, los reformistas han trabajado alianza, pero no política, y para tú tener un partido que se pueda fortalecer, que pueda crecer, que se pueda convertir en un representante del pueblo dominicano, tú tienes que tener miembros de ese partido, por no decir directivos, que realmente se dediquen al trabajo político. Y ese ha sido el problema serio del Partido Reformista. O sea, no se puede pretender hacer un trabajo político desde una oficina, sentado en un escritorio, sin salir a tener contacto con el pueblo dominicano. No se puede tener un partido político que tenga más de 15 años, que no celebre una primaria para producir el relevo de su dirigencia. No se puede tener un partido político donde las autoridades máximas del mismo estén polulando por más de 20 años, y el partido siga como el cangrejo, como mencionábamos ahorita, marcha atrás, caminando hacia atrás. Entonces, ¿qué necesita el Partido Reformista? Sangre nueva, oportunidades de otras personas que tengan otra visión diferente, y que estén dispuestos a fajarse a trabajar para tratar de levantar el Partido Reformista en la República Dominicana. ¿Qué es cíclico? Los partidos políticos son cíclicos, igual que todo en la vida, que tienen sus altas y tienen sus bajas. Bueno, es cierto eso, que tienen sus altas y sus bajas. Sí, pero hay dos fenómenos que yo creo que se ha perdido tiempo que estudiar. Primero, es indudable que el PLD tiene 20 años en el poder, y que el deterioro de un partido en el gobierno es algo que ha bajado. Es decir, eso no es una condición que le pasó al reformismo cuando Balaguer. Pero hay un tema que ustedes han pasado por alto, pero nosotros los que estamos fuera lo vimos. El caso de San Pedro de Macorís. Tú percibiste que por primera vez en una contienda electoral no se estaba discutiendo balaguerismo, pellagomismo, sino que las dos fuerzas, Luis Abinader y José Jacín. Eso fue lo que se discutió en San Pedro de Macorís. Pero eso no se puede replicar en toda parte en el país. Yo pienso que sí. Mira, Julito, siempre pongo de ejemplo lo que pasó en San Pedro. En San Pedro de Macorís se hizo una campaña bien montada, bien dirigida, una campaña sin que fuera una campaña conflictiva con nadie, una campaña proactiva, una campaña tratando de lograr cosas positivas y no mencionando cosas negativas. Y eso atrajo en sentido general a la población. Además de eso, hay un historial, ¿no verdad? Y ese historial pues tuvo su peso en esa campaña política. Entonces yo creo que sí, que eso se puede repetir ahora. Nos pasamos tres años trabajando, Julito, sin descansar. Tres años reorganizando el partido, que cuando comenzamos el partido reformista en San Pedro de Macorís estaba en un 2% y cuando terminamos las elecciones el partido reformista en San Pedro de Macorís estaba en un 18%. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que se hizo un trabajo político, no solamente para las candidaturas, sino se hizo un trabajo político para que el partido se organizara, para que el partido hiciera su proceso de reinscripción, para que el partido tuviera su membresía, para que se sintieran los que se habían inscrito en el partido parte de esa estructura del partido y eso funcionó. Entonces yo pienso que indudablemente no va a ser en la misma dimensión en toda la República Dominicana, pero ese es el trabajo que hay que hacer. No hay duda que ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Hay que fajarse a trabajar. Muy bien, pero en la campaña electoral, ayer mismo se habló aquí de que de las poblaciones, de las pocas poblaciones que han decrecido aquí, y San Pedro es una, que hay menos habitantes que en el pasado, pero tú has estado aquí en lo provincial y en la ciudad, hablando de posibilidades. Yo recuerdo que con la candidatura de la alcaldesa tratamos de ofrecer cosas como obras municipales, de tipo de restauración de la ciudad. Ayer le decía yo al arquitecto Musa que cómo es posible que lo único que tú puedas ver Macorís como un movimiento restaurado sea la iglesia, porque las casas históricas se están cayendo a pedazos. Ya llevas año y pico y no se ha podido hacer nada. Pero, Julito, yo tengo año y pico trabajando con el Ministerio del Turismo. Hemos tenido más de 30 reuniones. Estamos a punto de comenzar un proceso de rescate del Caco Histórico de San Pedro de Macorís, con una inversión importante. Indudablemente que esos son tipos de gestiones, un proyecto que comenzó en la Universidad Central del Este con el Ministerio del Turismo hace tres años, y que eso va a comenzar a dar sus frutos. Eso no tengo la menor duda yo de eso. Sí, pero tú oyes, pero posiblemente cuando tú llegues a Macorís, el edificio Moreno y el edificio Almentero se disrumpen ya en una hora, quizás dura poco. Indudablemente, Julito, que hablar de un proyecto como el rescate del Caco Histórico de San Pedro no es un proyecto pequeño. Ni es de la Senaduría, pero es una gestión. Pero es un proyecto importante. ¿Pero por qué es importante? Porque es un proyecto que va a producir dinamismo en la provincia de San Pedro de Macorís. Es un proyecto que va a ayudar a restaurar la pérdida de 50.000 empleos que se perdieron en una década. 50.000 empleos en una población de 300.000 habitantes. Pero un pueblo que era turístico ahora es inmobiliario. Bueno, ha comenzado a ser turístico de nuevo porque ahora tenemos tres hoteles más nuevos que no lo teníamos. Entonces está comenzando a reponerse eso. Indudablemente que los empleos que se perdieron en los parques de Zona Franca, los empleos que se perdieron en Los Ingenios y los empleos que se perdieron en la zona turística de Juandol y Guayacanes no se han recuperado en su totalidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha tenido que salir fuera de San Pedro a buscar trabajo. Entonces, San Pedro se ha convertido en una ciudad para pernoctar. La gente sale, trabaja afuera y regresa a San Pedro a dormir. ¿Y qué pasa con Zona Franca? Con la UCE, con Vicini y con Estrella que deberían de estar constituidos en una asociación de empresas de San Pedro y Macorí y no se ve nada de parte de ellos. Quizá Estrella el que está... Tengo que decir que la familia Vicini ha invertido mucho en los últimos años en San Pedro. Sobre todo en el ingenio Cristóbal Colón y en energía. ¿Y en cine? Bueno, en cine se nota menos. Pero sobre todo se nota mucho en la parte de la industria azucarera de ellos. Bien, seguimos hablando con el senador de San Pedro Macorí, José Jacín. Y hay una pregunta que no se debe quedar. Ya viviste la experiencia. Realmente, las relaciones legisladores-gobierno central cuando no se es el partido del gobierno son difíciles o se puede lograr que todas las necesidades de un pueblo el senador lo logre con los diferentes ministerios. De los 15 años que yo he tenido en el Congreso 15, no, de los 13 12 de la vez pasada y un año ahora solamente tuve dos años con Joaquín Balaguer de presidente. El resto... Los últimos dos años Balaguer, ¿verdad? Sí. El resto... 94, 2000. El resto de mi gestión como senador han sido con gobiernos diferentes. ¿Con Hipólito no fuiste senador? Sí. Sí. El resto de la... de la posición mía en el Senado ha sido con gobiernos de otros partidos. No, yo... Yo nunca he sido una persona conflictiva, Julito. Siempre he tratado de trabajar... Pero una cosa es ser conflictiva y otra cosa es tener necesidades. Bueno, yo planteo las necesidades. A veces se consiguen, a veces no se consiguen. Tú ves, yo siempre le he dicho al presidente Anilo Medina que San Pedro de Macorís como provincia en sí, en sus municipios necesita la inversión del Estado. Sí, pero hay una serie de cosas como decía Machi hace un momentito. Te digo, necesito el drenaje de Macorís. Es que los problemas son como que se quedan ahí para siempre. ¿Es así? Bueno, eh... El caco histórico. El drenaje. El puerto. Tenemos un acueducto... Ya Carlos Juan me tiene los oídos. Tenemos un acueducto que... Se ha inaugurado cuatro veces y nunca ha funcionado. Dios. Cuatro veces y nunca ha funcionado. ¿El acueducto o la fuente? ¿Cuál es el acueducto? El acueducto, en el sentido general, vamos a decirlo, no hay suficiente agua para... Por ejemplo, el sector de Miramal, en San Pedro de Macorís, tiene más de 20 años que no recibe agua. ¿Y qué río alimenta el acueducto? El soco y campos de pozo que hay alrededor del... ¿Bombeo o gravedad? Todo es bombeo. ¿Bombeo es todo? Todo es bombeo. El acueducto Macorí entero es bombeo. ¿Y la calidad del agua, cómo es? ¿El del acueducto? Sí. Regular. O sea, a ti no te gusta hablar de esto, pero... ¿Qué le pasó a la gestión municipal que a principio fue buena y después como declinó? ¿Qué le pasó a ese alcalde? Es el desgaste, Julito. La gente se cansa. ¿Tú crees que está desgastado? Sí, y Tony no es una mala persona. Yo soy amigo de él. Siempre he sido amigo de él. Pero la gente se desgasta en el poder y yo pienso que eso es lo que le ha pasado a Tony. ¿Qué obras, qué proyectos nacionales te gustaría presentar o ya presentado en este periodo? Bueno, presenté, desde que llegué al Senado, presenté una ley, un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado ya en dos lecturas, se mandó a la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley de educación medioambiental, que lo que pretende ese proyecto es que se incluya la educación medioambiental desde los niveles iniciales de la educación hasta los niveles universitarios. Porque no hay forma mejor de proteger el medioambiente en nuestro país que educando a los dominicanos en la forma de cómo deben proteger el medioambiente. En principio, 130 millones, que fue el primer presupuesto del 4%, parecía como que se aprobó sin tener una agenda de todo lo que se iba a hacer y se pensó que eran aulas. Las aulas después tuvieron algunas dificultades por la cantidad que eran. Y yo te pregunto, ¿tú eres partidario de que algunos de esos fondos se transfieran a otras áreas? Por ejemplo, esa misma. Educación de medioambiente, quien lo va a suplir ahora es educación, ¿verdad? Que va a enseñar medioambiente. Posiblemente, en salud, si hay educación a las adolescentes en la escuela, pues se mejora el problema hospitalario con las niñas embarazadas. ¿Qué transferencias tú crees que se deben hacer? El mayor problema que tiene el sistema educativo dominicano son los maestros. O sea, nosotros tenemos que tener... ¿A todos los niveles? Yo diría que sí. Pero nosotros tenemos que tener maestros de primera para poder obtener alumnos de primera. Porque en la medida que tú tienes maestros de primera, en esa medida tú puedes tener alumnos de primera. La educación, el Ministerio de Educación, debe invertir grandes cantidades de recursos en la formación de maestros. Gracias a Dios, y tengo que decirlo aquí porque hay que decirlo, que el hecho de que hoy en día los maestros tengan un mejor salario, un cúmulo de estudiantes que está comenzando en las universidades, importante. No estudiantes como antes venían, porque antes venían los malos estudiantes a estudiar educación. Hoy en día, producto de ese incentivo, los buenos estudiantes están queriendo estudiar educación. Y eso definitivamente va a producir un cambio. Recuerden que en educación los cambios no se producen de un año para otro. Los cambios se van produciendo de década en década. Entonces, muy probablemente que dentro de 4 o 5 años la República Dominicana va a tener un maestro mucho mejor preparado, con mucha mayor capacidad, porque definitivamente hoy, hoy, están ingresando a las escuelas de educación estudiantes con un mayor índice académico. La razón por la que las escuelas católicas le han pasado sus escuelas a educación ha sido por el sueldo o porque hoy educación es mejor que lo privado. No, es que el sector privado en este momento no puede competir. No puede competir. No puede competir con el sector público. Y por primera vez en la historia en este país, tú has visto que maestros que estaban en el sector privado se han ido a trabajar al sector público. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso va a producir una mejoría. Ahora, esa mejoría no se va a ver en un año, no se va a ver en dos años. Entonces, esa mejoría va a tomar su tiempo, pero indudablemente que estamos en el camino de eso. Y hay muchos maestros preparándose en las facultades de educación. Sí. Muchos. Hay bastante. Hay bastante. Con currículos nuevos. Doctor, que hablaba de la iniciativa de instruir de temprana edad en el conocimiento del tema medioambiental por la transversalidad que tiene en la sociedad. Hay también otras iniciativas que pudieran contribuir a mejorar la calidad de la formación de la ciudadanía en sentido general. Por ahí tenemos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el caos del tránsito, cómo iniciar también de temprana edad la instrucción. Pero hay un tema que el doctor mencionó y que parte del debate ahora en las cámaras legislativas. El tema de la educación sexual. ¿Cómo usted ve esta materia? Mira, te voy a decir algo y comentaba ayer porque yo he estado repartiendo cuadernos en los liceos. Hasta ayer que estuve en el municipio en Angelina, en Ingenio Angelina, repartiendo cuadernos en el liceo de Ingenio Angelina y dejándole un mensaje a los muchachos. ¿Todavía hay que hacer eso, senador? ¿No dan los cuartos? Yo lo hago más que por dar los cuadernos por el mensaje que le llevo a los muchachos. Que tengo la oportunidad de una media hora, tres cuartos de hora de poder interactuar con ellos y hablar con ellos. Porque ese es el mayor móvil de este asunto. Y te voy a decir que comentaba ayer cuando salíamos de Angelina que luego de haber visitado prácticamente el 95% de los liceos de la provincia de San Pedro de Macorís, solamente he visto en ese 95% que he visitado dos adolescentes embarazadas en la escuela. Antes, cuando yo estuve 12 años en el Congreso, 10 años atrás, la cantidad de adolescentes embarazadas en los liceos era mucho mayor que lo que hay ahora. Indudablemente tenemos que pensar también que muchas adolescentes cuando se embarazan abandonan el liceo y no se quedan en el liceo. Es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que educarlo. Justamente hoy yo tengo esta tarde una conferencia en un liceo en San Pedro con el tema proyecto de vida para hablarle a los muchachos de que porque la mayoría de ellos no ni siquiera tienen idea de lo que es un proyecto de vida. Hay que hablar a los muchachos que tengan desde ahora, desde que comienzan su bachillerato un proyecto de vida de que quieren ser pero que tienen que hacer para lograr lo que ellos quieren ser. El tema el tema ese es tan importante que tú puedes entrar a una universidad y cambiar de facultad y no daña tu vida pero si una muchacha se ha embarazado ya esa persona cambia su vida totalmente. Totalmente, eso es radical pero la parte de educación sexual debe ser importante en las escuelas. La parte del desarrollo de las artes en las escuelas ese es otro tema importantísimo porque ese es un complemento importante en la formación del ser humano. no es solamente tener un profesor dándote matemáticas ciencias naturales ciencias sociales también hay que educarte en la parte de las artes porque de ahí salen muchas cosas positivas para la sociedad dominicana o sea hay que tratar de producir una educación integral totalmente integral del joven o del niño dominicano para que podamos tener realmente un cambio en nuestro país. ¿Cuál es la experiencia de la Universidad Central del Este con sus extensiones? ¿Vale la pena la extensión o ha sido difícil lograr el personal docente para esas extensiones lejanas como ustedes tienen en el sur? En el sur apenas nosotros tenemos San Juan solamente en San Juan no hemos tenido problemas para conseguir el personal académico en Montecristi solamente trabajamos con el nivel de pedagogía o sea que nosotros no estamos y tenemos profesorado muy capaz inclusive algunos profesores con niveles de doctorado allá en Montecristi con nosotros o sea pero decir que se va a tener una extensión como tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cada provincia del país eso es es una utopía no hay forma de tú lograr una calidad de la enseñanza tratando de diseminar de una manera tal la educación que se que se convierta yo no quiero decir un relajo pero se baja la calidad enormemente enormemente se baja la calidad hay un argumento muy a propósito de eso que usted dice muy manido vamos a decir de los dirigentes de Antile ay que si no nos permiten entrar a la UAS vamos a convertirnos en delincuentes yo digo que quizás no tiene sidero eso eh senador hay algo eh la ley de partidos que en el congreso y que tanta gente la espera que esperanza le ve a usted de que eso pueda resolver algunos problemas en su organización política o quizás prevenir que puedan ocurrir cosas y mejorar definitivamente la representatividad de los partidos políticos ante la sociedad mira si República Dominicana quiere mantener su sistema de partido está abocada a tener una ley de partido de lo contrario aquí puede pasar cualquier cosa con los partidos por una sencilla razón busca las encuestas que se hacen constantemente en el país donde la gente cada día más va perdiendo la fe en los partidos entonces ¿por qué se pierde la fe en los partidos? porque no hay un régimen de consecuencia aquí cualquier partido político hace cualquier cosa y no pasa nada y la razón por la que eso está detenido es la razón es por la cúpula o es por los fondos no hombre la razón la razón por la que está detenida la ley de partido en este momento es por una una disparidad de criterios que hay a nivel del PLD ¿en qué? en que se hagan primarias abiertas con el padrón abierto o que se hagan primarias cerradas con el padrón de los partidos entonces ese es una una un asunto ¿con qué tú estás abierta o cerrada? en mí personalmente yo siempre he creído que debe ser hacerse cerrada con el padrón de los partidos porque una de las formas que ayuda que los partidos se dediquen al trabajo se fortalezcan ¿y eso no fomenta la repetición de los mismos líderes en los partidos? depende porque si nosotros estamos aprobando en la ley de partido que se haya obligatoriedad de celebrar primarias todos los años o cada cuatro años en el caso de las autoridades de los partidos para que se produzca el proceso de renovación supervisados supervisados y organizados por la Junta Central electoral eso cambia el panorama José hay un tema que quizá yo no he tenido oportunidad de conversar ni en privado ni en televisión contigo pero es muy importante los fondos que financian campañas todo el mundo sabe que no son solamente lo de la Junta porque inclusive son muy pocos casos que un partido político llama a un candidato de San Pedro de Macor y le dice mire candidato ahí usted tiene el financiamiento de su campaña eso es un mito la pregunta es si a eso le sumas que el empresario no aporta dinero a los empresarios ¿cuál es la situación de ustedes de los empresarios que han llegado? implica que ustedes tienen que financiar su propia campaña bueno yo te voy a decir el ejemplo mío porque tengo que hablar por mí no verdad antes de hablar por otro yo consigo ayuda económica de amigos empresarios ah cooperan con gente que tiene cooperan conmigo yo te puedo decir que probablemente yo consiga entre un 30 y un 40% del costo de la campaña y el partido ayuda también el partido me ayudó con poca cosa pero me ayudó usted para terminar pero yo te voy a decir algo el dinero que da la junta no alcanza ni para comenzar para que estemos claro porque la gente piensa como que el dinero que da la junta es una cosa del otro mundo pero eso no alcanza ni para comenzar para uno prepararse tú piensas repetir como senador en el 2020 no me digas que muy temprano no eso lo va a determinar el tiempo y el trabajo que podamos hacer al interno del partido tu amigo entonces eso tu amigo Atuey de Can decía que el que es político aspira a todo tú crees que además la presidencia del partido reformista que sea inclusive alguien te ha sugerido para presidirlo es una meta o se puede estar pensando en otro tipo de presidencia no de parte mía yo no estoy pensando en otro tipo de presidencia yo lo que quiero es trabajar por la organización del partido que el partido se fortalezca y que ocupemos el lugar que nos corresponde en la sociedad pero en el partido reformista tiene su candidato ya si yo tengo un candidato su candidato tiene su candidato su candidato y ser y ser presidente del partido no pero yo pienso que si porque y eso no se resuelve nada más con unos quipecitos con Kiki y ya es que yo no tengo problema con Kiki tú lo sabes ni puedo tener problema con Kiki nunca en la vida bueno podemos estar guapitos ahora pero nosotros no estuvimos guapitos en el 2000 hace cuatro años atrás y él yo iba a ser presidente del partido de la noche a la mañana él salió presidente del partido y a los tres días yo estaba sentado con Kiki y le dije que es lo que vamos a hacer vamos arriba entonces va a ser igual porque esto no es esto no es el peón de segregar a nadie nosotros no estamos buscando algo para segregar a nadie si tú quieres la presidencia entre gachi yo la conseguí gracias gracias a ustedes por permitirme tener este conversatorio bien gracias